Actualmente residen 18 pequeños entre los 7 y 13 años de edad de diferentes partes del país. Sin embargo, por disposiciones del Patronato Nacional de la Infancia, no pueden atender adolescentes, pues necesitan contar con más infraestructura. Ateriormente sí se brindaba esa atención hasta los 18 años, pero se cambió el modelo de atención. Sí, nosotros en algún momento tuvimos adolescentes, los teníamos hasta los 18 años, y se ayudaba uno con lo que es enviarlos aquí a Lina, al colegio y todo, y buscarle algunas otras formas de capacitación. Pero el PANI, aunque somos una institución que tiene autonomía propia, el PANI es el ente encargado de la niñez en Costa Rica. Entonces ellos nos recomendaron hacer un modelo de atención donde no se juntara la adolescencia o adolescentes con niños. Entonces la posibilidad que existe ahora es que podamos tener otros módulos, aparte de los que ya tenemos, para que estos adolescentes puedan ser atendidos, pero revueltos no podemos. Fray Jorge Humberto Zanabria, director del Hogarama, explicó que los niños y adolescentes no pueden compartir en un mismo módulo, de ahí que están coordinando para tener uno más. En este caso creo que el PANI nos dice que tal vez con un módulo más, un módulo más donde tengan su sala de televisión, sus habitaciones, sus espacios recreativos y todo, para que no estén tanto con la población de niños que tenemos, porque sabiendo que son adolescentes, hay alguna influencia a veces puede ser positiva o puede ser negativa con los niños que tenemos, los pequeñitos. ¿Han planeado ya ese proyecto o presentado alguna institución? Ahorita estamos por planteársela a la Junta de Protección Social, porque Limas ahorita ya no ayuda a la niñez, está con otras funciones, entonces queremos planteársela a la Junta de Protección Social y con ayuda del PANI creemos que tal vez lo podamos lograr. Actualmente están en la elaboración del proyecto para posteriormente presentarlo a alguna institución, como por ejemplo a la Junta de Protección Social. Estamos ahorita lo que es más o menos calculando los costos y porque en esto tiene que haber contratación de personal y todo, ¿verdad? Para atenderles, entonces estamos calculando los costos más o menos, pero sí es una idea de... ¿Cuánto costaría construir un nuevo módulo? Yo creo que por lo menos, creo que 50 millones, porque nosotros construimos dos y eso era 110 millones con lo que era el mobiliario y equipo, ¿verdad? Que tenía los módulos por dentro, entonces me imagino que por ahí unos 50 millones. Para esta nueva obra cuentan con el terreno necesario. Tenemos bastante terreno, claro, son 3 hectáreas, como le decía, y hay mucho espacio, zona verde, donde los niños pueden recrearse y disfrutar, ¿verdad? No somos, tal vez, que es la carencia que tiene un poco el pan y de hacer hogares muy reducidos. Estos niños tienen mucho lugar aquí como para recrearse, como también para aprender. Tenemos el área ocupacional, donde ellos trabajan una huerta y una granja, en verdad, trabajando con la tierra y atendiendo a los animalitos. El director del hogar dijo que es importante darles el seguimiento espiritual y la formación a estos jóvenes, porque actualmente no se puede dar esa atención a partir de los 13 años. Más la terapia que se les da psicológica, la ayuda espiritual, la formación en sacramentos, ¿verdad? Insertándolos en la vida de la iglesia y algunos de ellos son monaguillos. Han llegado aquí sin sacramentos, sin ser bautizados ni nada, han recibido la formación pertinente y el año pasado, con permiso del monseñor, bautizamos 10 chicos, recibieron los sacramentos, ¿verdad? Y también tenemos chicos que no pertenecen a la iglesia católica, pero al fin siempre les hablamos de Dios, ¿verdad? Porque la idea es formar no solamente buenas personas, sino que buenos cristianos. El hogar AMA en Pérez Celedón atiende niños en riesgo social, que por una u otra razón fueron abandonados o alejados de sus familias.